¡Hola! ¿Ya jugaste Mindfly? El nuevo y más divertido jueguito para tu celular o tablet ¡Descárgalo ya! Es gratis y desbloquea todos los personajes secretos No olvides decirle a tus amiguitos que también lo descarguen Para ver quién logra hacer la máxima puntuación Búscalo en Google Play o en la descripción de este video ¡Adiós y diviértete con el videito! ¡Ja, ja! ¡Oh, muy bien! ¡Hemos llegado aquí a este lugar! Vamos a entrar ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Oh, sí! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Vénganse! ¡Se van a quedar allí! ¡Oh, ya vamos! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Oh! ¡Hola y bienvenidos a nuestro humilde morada! ¡Oh, muy bien! ¡Hola! ¡Nos llamaron! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que está perdido uno de nuestros hermanos ¡No, no, no, no! ¿Cómo que está perdido? ¡Sí, sí! ¡Salió a buscar comida! Y no ha vuelto Y con esta tormenta No sé qué haya podido pasar Tenemos mucho miedo ¡Sí, sí! ¡Rescaten a mi hermano! ¡Wow, wow, wow! Entonces tienen que rescatarlo, por favor Toma este mapa ¿No? ¡Oh, muy bien! En él encontrarás Unos lugares Encontrarás armas Y unos lugares A donde él le gusta ir Tal vez ahí lo puedas encontrar Ayúdanos, por favor ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que rescatarlo Muy bien Muy bien, muy bien Tenemos que rescatar a A no sé quién Ay, lo primero es Oh, no Lo primero es venir por aquí Ay ¡Oh! Oh, no Lo primero es venir para acá Por unas cuantas armas Ay, hay muchísimos enemigos Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Viene el creeper Tal vez pueda utilizar el creeper A mi favor Ay, no Ay No Oh, no No, no No, no Necesito Allá hay un cofre Allá hay armas Allá hay armas Allá hay objetos de valor Muy bien Bien, me está arrojando Oh Quítense, quítense, quítense Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, no, no No, no Oh Voy a perder ¡No! Oh Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¿Qué acaba de pasar ahí? Ay Tengo que regresar a ese lugar Vamos Vamos, vamos, vamos Ya vengo aquí contigo Y Y Ori Se quedó allá Oh Muy bien Vamos Tenemos que regresar Oh, no El gatito No, no, no Lo siento, gatito Oye, este Se me está arrojando cosas No, no, no Esto va a estar mega difícil Nos tocó un mundo muy difícil Sí, lo sea Nos está tocando algo muy complicado Teniendo las armas Ya todo va a ser más fácil A ver A ver, a ver, a ver A ver Quítate, quítate Quítate Tenemos que irles Haciendonos ellos De unos por uno Así sí se va a poder Vamos, 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 vamos Vamos Ay, es que no tengo armadura Ni nada Quítense Ustedes dos Oh Vamos, 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 vamos Vamos Ya casi los destruimos Oye, se trae una red Una red de araña Vete de aquí Listo, listo, listo Tenemos que enfrentarnos Oh, perfecto Ya tenemos todo Muy bien Ay, oye, qué bien se siente Ya haber agarrado a esto Oh, sí Muy bien Ahora sí ya estoy equipadísimo Vete, cochinada Oh, sí Ahora Ahora que hemos logrado eso Vámonos 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 Que tenemos que ir a esos otros puntos A esos otros lugares Muy bien, Aen Oh, sí Así que corran Apresúrense Vamos a ver Vamos Vamos, vamos Oh, perfecto Oh, sí Muy bien Wow, 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 wow Venían estos Ay Oh Genial, genial, genial Tenemos que movernos Así a toda la velocidad que tenemos Rápido, rapidísimo Muy bien Venganse, amigos Y ya venimos acá contigo Ay, no Ay, no Oh Oh, quítense Toma Ay, esto está muy complicado Esto se está poniendo mega difícil ¿Y aquí qué me irán a dar? Ay, ¿estos qué son? ¿Hongos? Oh Oh, son Son flores Muy bien No hay más Acá hay otro Oh, sí Ay, estos ya me vieron Muy bien Ay, un conejito Perfecto Perfecto Ya no hay nada más Oh, yo no sé polar Wow Hacía mucho que no veía los esos polares Ay, esto va a estar bien complicado subir Pero sí podemos Sí podemos A ver Muy bien Ve, nada más Oh Y me equipo mis armas Oh Aquí tal vez esté No lo sé No lo sé A men, a men, a men, a men Vamos, vamos, vamos No, no, no No me van a tirar No me van a tirar Yo voy a sobrevivir aquí Cooper No Oh Oh Aquí no está, ¿verdad? No, no, no Aquí no está Uy, entonces ¿Y en dónde estará? Oh Hoy alcancé a salvarme Oh Muy bien ¿Y en dónde está? Tengo otros dos puntos que recorrer A ver si uno de esos es su lugar favorito Vamos, 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 vamos Es que tenemos que llegar A ver Oh Todavía estamos Todavía está bastante lejos el camino Vamos Muy bien ¡Sácate! ¡Ay! Es entre este bosque raro ¡Ay no, un creeper! ¡Ay! Esto está muy horrible Esto está muy complicado Vamos Vamos, 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 vamos Ya más Que tengo que llegar allá A ver ¡Ay! Espera aquí ¿Están listos? ¡No! ¡Mi modo! Tenemos que entrar y pelear Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Perfecto, perfecto Oh, muy bien Vamos a ver Oh, lo logramos Ahora No hay nada aquí tampoco Ahora solo nos queda ese punto Tenemos que ir inmediato a ese lugar Y ver si ahí se encuentra Oh 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 Ay, es muy difícil Estar moviéndose aquí Tengo que llegar a ese lugar Y ver si allí se encuentra Vamos a ver Rápido Oh Necesito moverme así de inmediato A ver, rapidísimo Rápido Rápido, rápido Rápido ¡Perfecto! ¡Oh! Mucho, mucho, mucho hielo Muy bien Oh, y tengo que llegar a esos bloques Sí, sí, llegué ¡Qué bueno! Y ahí están los enemigos Cuidado porque Porque no sé qué tan difícil se pueda poner esta Esto Muy bien A ver Vamos a ver Vamos a intentar derrotarlos a todos así No, esto va a ser muy tardado Son muchísimos Vamos a ver Oh, sí Al menos está funcionando Oh, y aunque todavía quedan muchos Ahí viene ese Vamos a destruirlos Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Tomen Tomen, tomen, tomen La pelea comienza ahí Comienza Porque son demasiados No, 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 no Me están moviendo Tomen Tomen, toma, 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 toma Oh, sí Muy bien Muy bien, muy bien Oh, lo logramos ¿Y ahora en dónde estará el Minion? ¿Cómo puede ser posible que no haya estado en ningún lugar? Ay, me estoy yendo, me estoy yendo Oh ¿Qué es eso? Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh ¡Oh! ¡El Minion! Oh ¿Qué hacía el Minion ahí atrapado? ¿Qué hacías ahí? Oh Lo siento Lo que pasa es que me resbalé en el hielo y quedé atrapado Y una horda de monstruos se acercó y ya no pude salir Oh Lo único que pude hacer es eso, esa minivase de hielo allá abajo, para protegerme Muchas gracias por rescatarme No hay problema, es hora de irnos Claro Y otra misión cumplida, así que vámonos ¡Genial!